Ser un super hero retirado no es fácil. Uno intenta disfrutar de un merecido descanso, pero es que no te dejan. Que si las noticias... Sigue subiendo el número de contagios en todo espacio. El político de turno. El perro chino, me comeloz huevo. El iluminao. Dicen que he dicho, que digo. Y la mala cabeza de la gente. ¡Arriba con la mascarilla! Si es que, si es que, si es que... ¡Tengo que volver! Pero antes me seco bien las ingles, ¿eh? Que si no, no me entran las mallas. Bueno, pues ya está... ¿Eh? Anda, pero si parezco Darbader. Luke, soy tu papi. Papi, papi. Papi, papi. Papi, 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 papi chulo. ¿Tú quieres el... Me gusta el... Te traigo el... Papi, papi, papi chulo. Hola, Calico. Hola. Lávate las manos. ¿Soy? ¿Sabes ese que entra en una farmacia y pregunta... ¿Eh? ¿Tiene mascarillas? No será capaz. Y el farmacéutico le responde. ¿Serio, Muzi? Sí. Y más baratillas también. Madre mía, este es asintomático al humor. En fin. Oye, Muzi. Dame un invento fantabuloso de los tuyos para acabar con el coronavirus. Mmm... No hay. ¿Cómo que no hay? Calico. Esta vez no puedes salvar el mundo. Esto solo lo pueden solucionar los médicos y los investigadores. ¿Y ya está? ¿Así de fácil? Sí. Somos nosotros los que debemos de cuidar de nosotros mismos. Y tú deberías hacer lo mismo. Bueno, pues nada. Cuando voy pa' casa... Espera un momento. Estoy pensando... Que algo sí se puede hacer. Dígame, Lón. Activando código cheto. Oído cocina. Porque esas elecciones han sido un fraude y no... ¿Eh? ¡Toma, tonto! ¡Toma! ¡Toma, tonto! ¡Toma! ¡Toma! Ahora venga, pa' tu puta casa que te vas tú. ¿Eh? O pa' tu puto rancho. Me da igual lo que te pille más cerca. ¡Toma! ¡Toma! Para el coronavirus sigue las indicaciones sanitarias y para los virus del ordenador las de ESET. Y no te pierdas el recopilatorio con todas mis tiras. Y que también salimos nosotros, que lo sepa.